La Jotuca Montañesa, la Jotuca Montañesa, te voy a cantar. La Jotuca Montañesa, la Jotuca Montañesa, baila siempre con pasión. La Jotuca Montañesa, baila siempre con pasión. Al compás que da el pantero, o el tambor y el sol. ¡Qué alegría, qué alegría, cuando me veo morena, es día de romería! ¡Qué alegría, qué alegría, cuando me veo morena, es día de romería! La Jotuca Montañesa, baila siempre con pasión. Baila siempre con pasión. Ya, ya, vamos a jugar la contanía. Montañesa, 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 querida, que de amor y alegría estás gostosa. Y que sientes en tu pecho la pasión que produce oír la Jotuca. ¡Qué alegría, que escuchará! ¡Qué alegría, que la amo de mi tierra! ¡Qué alegría, que es bella y es celosa! ¡Qué alegría, que es bella y es celosa! ¡Qué alegría, que en ella lo empujado! ¡Con amor un besito de mi boca! Conta que es otra medida, porque de amor y alegría estás vosotros, y que sientes en tu pecho La pasión que produce oír la gota, y escuchará que está la mujer en tu tierra, y escuchará que es bebe, a que es hermosa, y escuchará que es bebe, a que es hermosa Por amor, un besito de mi boca